La Superintendencia de Industria y Comercio se tomó la Universidad del Magdalena no sólo para albergar el diálogo multisectorial sobre sus funciones y los derechos de los consumidores y empresarios, sino para traer buenas nuevas, fruto de esta nueva alianza para fortalecer la calidad educativa y ampliar la oferta de prácticas profesionales. Es fundamental nosotros como futuros abogados conocer cuáles son todos estos derechos que tienen los empresarios y consumidores, cómo puede un consumidor acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para resolver cualquier problema que tenga y de esta manera solucionarlo de la manera más eficaz. Así que los invito a todos a participar en los próximos escenarios que se realicen en la universidad con relación a este tema. La Universidad de Magdalena ha sido un aliado en cuanto a iniciativas que tienen que ver mucho con ciencia, tecnología e innovación conectados al sistema de propiedad industrial. De manera que realmente las academias son una puerta de entrada para que las entidades públicas podamos ejercer esa promoción y protección de los derechos que se nos ha conferido. Una cultura de buenas prácticas en materia de consumo y en materia de hacer empresa también en el país. En el evento, la dependencia gubernamental dio a conocer a la comunidad universitaria su labor para proteger los derechos de los consumidores, por estatus personales, entre otros aspectos económicos del país. Al final, la superintendente invitó formalmente a que estudiantes del programa de derecho realicen sus prácticas profesionales y judicaturas en la entidad. Este espacio era importante para acercar a estas autoridades centrales y de vigilancia con la academia, con los estudiantes, pero también con estos proyectos que tiene la Universidad de Magdalena. La superintendencia de Industria y Comercio ha sido una aliada de la Universidad de Magdalena desde hace varios años. Las noticias positivas para Unimagdalena no paran ahí, pues recibió por parte de la superintendencia la certificación de marcas para el Centro de Plurilingüismo, el Grupo de Investigación Ecológica y Diversidad de Algas Marinas y Arrecifes Coralinos, EDAMAC, y el Grupo de Investigación NICOP, una muestra del trabajo que se viene realizando para la protección del conocimiento en sus diversas formas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.